Puede ser un gran día, y ahora... ¡Maestro! Las dos personas que voy a mencionar, uno epigrafista, otro etnólogo, han por más de 10 años estudiado el calendario maya, a tal punto que han hecho comparativos con otras razas similares, o contemporáneas, digamos, de la raza maya, que han hecho predicciones similares o que se han referido respecto a la alineación con la gran rift, que le llaman, que es como la gran grieta, que es... Nosotros tenemos una Vía Láctea, ¿cierto? Nuestra galaxia tiene un centro que es vacío, tiene como una rasgadura, por así decirlo. ¿Ok? Tiene su centro, tiene como un gran precipicio. Perfecto. Exactamente. Entonces, dice que cada aproximadamente 3.600 años, cuando esta alineación con nuestro planeta, la alineación siempre está ocurriendo con algún sector, de algún sol y una serie de planetas en distintos puntos de nuestra galaxia. Pero cada 3.600 años nos toca a nosotros. ¿Y eso de qué manera nos afecta? Bueno, según los estudios que hicieron estas dos personas, los voy a nombrar, pues si usted quiere hacer una investigación particular, Bárbara Maclod y Sven Gronenmeyer. Entonces, señores, soy, al parecer, el segundo, estudiaron, como decía, juntos, durante más de una década, lo que decía el calendario maya, y llegaron a la conclusión de lo siguiente. Definitivamente el calendario habla acerca del fin de un periodo. Pero es como decir que el 31 de diciembre del 2012 es el fin del 2012. Pero que comienza claramente de inmediato al 2012. Entonces dice, ¿por qué es importante eso así? ¿Por qué esa fecha ha sido mencionada por tantas culturas una y otra vez? Por la sencilla razón de que la etapa a la que da secuencia, va a decir lo que viene después o inmediatamente después de cumplir a la fecha, que es el fin del próximo año, es que llega, y aquí viene lo curioso porque todo calza, amigos míos, vendría el dios primigenio, creador de la raza humana. Se habla de un dios que al nombre de ellos le llaman Bolón Yocke, que dicen que durante la creación del comienzo de la raza humana, esta tal cual la conocemos, hubo una especie de demiurgo, creador, que nos ayudó a convertirnos más o menos en lo que los seres humanos son, tal cual lo conocemos. Pues bien, ese señor vuelve de visita a ver cómo van las cosas. Calza eso con lo de los Arunaki, con el planeta X, Nibiru, etcétera, etcétera. El cuento es que solo son buenas nuevas. No hay, no hay, no habrá fin del mundo. Solo un cambio de época en donde sí va a haber la muerte, atención, del ser humano infantil, irresponsable, antiecológico, antinatura que ha existido hasta ahora, para dar pie, para dar vuelo a un nuevo tipo de conciencia en donde nos sentimos uno y entendemos que lo que le hacemos a los demás y al planeta finalmente nos termina afectando. Y si no directamente a nosotros, o de forma literal, sí a nuestras descendencias y siguientes generaciones. Dígame, Juan. Una pregunta ahí para las personas. O sea, el 2002 si terminan las personas que son malas, que son egoístas, pero para la gente que es buena, ¿la gente se potencia? Exactamente, porque lo que va a ocurrir al parecer, dicen ellos, es como una especie de amplificador. Es como lo que hace el lorgón, estas famosas piedras místicas, piedras mágicas, que son capaces de disparar los niveles de energía, ya sean las malas o las buenas. O sea, aquellos que tienen una cierta, ¿cómo decirlo?, mala intención hacia los demás, probablemente van a quemar ese ciclo de forma muy rápida. O sea, van a resolver de que claramente esa actitud o esa forma de vida no los llevan a ningún lado y van a quemar rápidamente de etapa mientras aquellos que viven en mala armonía. Porque aquí no se trata de dividir las cosas entre los buenos y los malos, sino que simplemente está lo correcto, lo que es armonioso, con lo que va contra la corriente. Entonces, esto no va que se trata de no tener sentimientos ni egoístas o enojarse nunca más, o tener toda una vida espiritual y que andemos poco menos que con Alita volando por la nube, sino que sencillamente se regulariza la energía y uno tiene una apertura de conciencia, de entendimiento mejor. En el estricto rigor, ¿qué quiere decir esto? Que existe para todos nosotros una mejor oportunidad, un mejor baño cultural, cósmico, por así decirlo, para que puedas entender cómo es la mejor manera en que tú debes vivir tu vida. Con qué actitud, con qué parada, con qué mirada, con qué filtro. Empezar a sacar los velos, empezar a sacar los paños y empezar a ver las cosas directamente para poder sacarle el debido y respectivo provecho. Ahora, no significa esto que tú señalas, que el primero de enero despertemos, ¡Uy, estoy como cambiado! Por supuesto, no es un cambio de golpe y no hay nada gratuito, ya los que saben lo han dicho. Nadie puede hacer por ti tu propia pega. Existe, ¿es cierto?, ese famoso cuento zen, donde viene un alumno y le pide a su maestro, le dice, usted que todo lo sabe, usted que está súper ultra iluminado y autorrealizado, dígame, ¿qué yo necesito usted que me puede ver por dentro o por fuera? ¿Qué es lo que tengo que hacer para llegar a ser como usted? Ah, ningún problema, yo te lo digo. Pero antes, ¿me permite ir al baño y vuelvo? Ya le dice él. Y cuando se para, le dice, no, mejor puedes ir tú y por mí, porque a mí me va a latar a caminar. Y el otro dice, algo tan sencillo como ir a hacer pipí, lo tiene que hacer solo la persona que tiene ganas, no lo puede hacer otro por ti. De ahí es que viene la oportunidad, lo que viene, digamos, es en bandeja que se te dé para aquellos que están receptivos, para aquellos que quieran recibir el mensaje, porque esto es igual que alguien que toca a tu puerta. Si tú le abres, reciben la carta. Si no le abres, piensas que te están llamando y todo. O sea, si no, no quiero seguir, no te llega el mensaje. Y obviamente, si tienes la puerta, se va a sonar. Y otra pregunta. Dígame. Si estos hombres que han contenido sus emociones, llámese así metafóricamente, que son represas de sí mismos, que contienen el agua, cuando se desborden, puede ser que salga toda esta energía positiva, pero si está tan acumulada, ¿no puede llegar a provocar daño también? Probablemente, pero como todo buen parto, trae consigo una brecha de dolor, sin embargo, al ratito ya puedes llegar a celebrar con el recién nacido. ¿Vale decir? ¿Ratito? Al ratito, sí, al ratito. Bueno, ya la parentera, lo que sea. Pero obviamente son plazos que para, para el término geológico del planeta, no significan nada. Salpate, ¿por qué hay gente que insiste en decir que el 2012 sí habría un término de amundo, sí habría una caja? Lo voy a decir con todas sus letras, Marcos. Porque es un buen negocio, y es un buen, ¿cómo decirlo? Es una buena estrategia, para ciertos medios oficiales, tener a las personas con miedo, tenerlos preocupados. Hablarles constantemente de recesión, de cuidar los trabajos, etcétera, etcétera, te mantiene a todos, no en un estado de seguridad, sino en un estado de tensión, pero alerta, no sana. Entonces, para muchos esto les conviene. Vivir con miedo, históricamente, a través de la historia, grandes poderes fácticos, nos lo sabrán varios, ha sido, el mejor negocio es que la gente tenga miedo. Si tú tienes miedo, crecen muchas cosas, si tú tienes miedo, consumes más, pierdes la fe en ti mismo, y los pueden dormir. Exacto, como que uno dice, no depende de mí. Hay fuerzas más grandes que yo, y yo no tengo nada que hacer, así que... Eres capaz de... Exactamente. Eres capaz de entregar tu libertad a cambio de la seguridad. A cambio de la seguridad. Exactamente. Bueno, y esto, perdón, y que dice... Las religiones. Exacto, y que lo que dice este cambio es que buenas nuevas, pero para algunos quizás un poquito más de trabajo. La buena nueva es que acaban de entregarte tu libertad. Eso es lo que se dio en el cambio de años. Así que usted, señor mío, es responsable. ¿Usted qué quiere que le vaya bien? Bueno, camine. ¿Quiere llegar hasta allá? Comienza a mover las patitas. Comienza finalmente a devolverte la responsabilidad y la libertad que a todos nos corresponde simplemente porque somos producto de nuestros actos. Así que solamente buenas noticias. Como te digo, no se trata de que usted, sentado donde lo pille parado, en que estaba tirado en la cuneta, va a venir un ángel, lo va a tocar, y por la gracia de vivir, usted se va a convertir en un ángel. No trata de esto. No. Usted por fin va a tener, como dijo Cristo, incluso la era de Acuario, que es lo que comienza, por una cosa de constelación, donde se acabaron los secretos. Se acabaron los secretos. Mira, voy a volver a repetir, esto está en la Biblia, señores, está en la Biblia, y en tantos otros libros sagrados. Le dice uno de sus discípulos a Jesús, eh, maestro mío, dígame, estos tiempos, cuando usted llegue de vuelta, cuando todos volvamos a ser libres, el diablo ya no, nunca más meta la cola en ninguna parte, ¿qué momento va a ser esto? Y él, muy astuto, le dice, nosotros vamos de casa en casa, o de comarca en comarca, ¿cierto? Dando nuestra palabra. Cuando lleguemos a la casa, dice él, donde en la puerta hay un hombre con un cántaro, ese es el momento. Y en realidad, ¿a qué se está refiriendo? La época de Pisces, que es la que vivimos, que por eso, mira que curioso, Jesús era pescador de hombre, de hecho, Ictus, el pececito, era el cimbreto. Bueno, después de la constelación de Pisces, lo que se mueve ahora, es la era de Acuario. Y es lo que le está diciendo, que el cántaro del hombre que arroja todo su contenido sobre la gente, es que los secretos se acaban. Ahora, todo se sabe, se acaban las combinaciones, se acaba todo, que se sepa y se va a saber. Pero cuando estamos hablando de esos secretos, la gente, yo, voy a ejemplificar, yo quiero saber, de que ese secreto sea develado, no por, no, a lo mejor, en este caso, voy a citar a Felipe, a lo mejor, no por los medios, sino por la verdadera persona, que ocultó el secreto, durante muchos años. Bueno. ¿Esa persona va a ser capaz, y va a mirar hacia el frente, y va a decir, este es el secreto? Obviamente, porque los grandes controladores, los grandes personas que mueven los hilos, van a quedar a la vista pública, van a ser, obviamente, sobreexpuestos. Se va a entender, quienes llevaban, los rieles, quienes llevaban, con el manubrio, la vida, que obviamente, era para su propia conveniencia, los vamos a descubrir. Se van a caer, es como el mago de hoja, se va a caer la cortina, y no decir, ¡Ah! Y todo esto, que parecía magia, todo esto, debacle económica, todo esto, grandes problemas, finalmente, acabamos de ver a los culpables, los responsables. Esto no tenía por qué haber pasado, esto fue manejado, y manipulado. Y en cambio, ¡Oh! no solamente he descubierto quienes son los responsables de las cosas malas que les pasan en cantidades masivas, sino que también me doy cuenta de que todo eso que había leído era cierto. Yo soy Dios, tú, 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 todos somos parte del mismo, y ni uno es más o menos que el otro. Todos tienen la misma cantidad de oportunidades de acuerdo a sus habilidades, a sus posibilidades, y obviamente, a la vida que elijan, y cuánto empeño le pongan a lo mismo. Juan Andrés, esto que tú dices, esta nueva era donde los secretos serán revelados, donde se conocerá, era el G, quizás, la gran pregunta de todos los tiempos, que durante hoy en los seres humanos hemos tratado de contestar. ¿Tendrá que ver en esto la creciente influencia de los medios sociales, de las tecnologías que permiten tener acceso a mayor cantidad de información? Sin lugar a dudas. Mira, te voy a dar un puro ejemplo. El hecho de que, obviamente, Internet, como lo dije cuando nació hace mucho tiempo, escribiendo en el diario del Mercurio, le pido disculpas, fíjense que Internet es un saco sin fondo, es un ente democrático salvaje, es un bosque en donde los comentarios más ácidos y malintencionados se conectan con aquellos de carácter revelador y, obviamente, de aquellos que, quizás, en las plataformas oficiales no tendrían cabida porque son peligrosos, porque provocan un desbalance en aquellos juegos que no han sometido tanto tiempo. Pues bien, en el tupido follaje. En el tupido follaje, señor, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las redes, lo que han hecho, finalmente, es una conexión de información a tal punto que han acelerado el proceso de que tú llegues a encontrarte con un conocimiento que te ha sido esquivo o que otros han tratado de evitar que te llegue. Es por eso, y no es casual, y por eso, hace muy poco, se juntaron varios países y lograron, lograron, lograr la resolución por un Internet libre. Porque los grandes medios de comunicación, entiéndase, televisión, radios, periódicos, revistas, obviamente, tienen un fundamento, tienen un fundamento de control, de que la vida se parezca a lo que ellos han querido. Pero, Internet es democrático, es algo libre, y eso, se dieron cuenta, chuta. Y por lo tanto, le acabamos, exacto, le acabamos de dar un arma poderosa. Y por lo tanto, no hay control. Se está contando la verdad. Entonces, por eso necesitan pararla, pero no han podido y no van a poder. No lo permitan.